¿Quién eres tú? Para aldear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fan de lo que leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta inforiado por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro meulieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo Y no sobró pasión entre las sábadas bojas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también La amé con mis locuras de poeta inforiado por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro meulieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo Y no sobró pasión entre las sábanas bojas ¿Quién eres tú? Yo también solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced ¡Wow! ¡Chiche! ¡Unite en mi alaio! Yo también la amé Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la amé Mi alaio es ti Ataca, Kuko Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, cielo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre me llame Su Marvin Sincronización Andrea Oroz